Hola Susana, te estamos amando, queremos jugar Hola Susana, te estamos mirando, queremos ganar Hola Susana Nos tuvimos que mudar porque los fabulosos han ocupado hoy el lugar de los sorteos Vamos a proceder a sortear el quinto premio que es la wafflera A ver, Karina 9, 9, 4, 9.944 Muy bien, el cuarto la raclette por favor Karina, Karina, a ver 4, 3, 2, 3, 4.323 Muy bien, el tercero la wafflera por favor 3, 4, 9, 9, 3499 Muy bonito Y el segundo la bicicleta y hacemos todo, hacemos los 5 juntos La bici, la bici por favor A ver 0, 6, 2, 9, 629 Qué inteligentes que son, mirá, no se puede creer El primer premio, el ciclomotor Cómo me gusta el ciclomotor A ver, el ciclomotor, primer premio A ver 9 2, 1, 3, 9213 Maravilloso, quieren que les diga maravilloso Después por supuesto decimos los nombres de todos los ganadores Paso al escritorio, no sé cómo pero paso Por entre medio de todas las cámaras ¿Me podrán seguir todos? No Bueno, vamos a ir al juego de la memoria Tenemos 3 llamados y 900 australes en el primer llamado Muy bien Hola Hola ¿Sí? ¿Quién habla? Hola, Mabel ¿Mabel? ¿Cómo te va, Mabel? Sí, mamá, estoy diciendo que le estaba tratando de llamar Mabelita, ¿dónde vivís? Floresta ¿Floresta? Sí Mabel, bueno, ¿y cómo conseguiste? ¿Fácil? Mirá, hace un montón de tiempo que estoy llamando Pobre Mi amor ¿Pero marcaste vos? Sí, sí, sí Bueno Tengo chicos, pero mi abismo no tiene paciencia La que tengo yo no la va a tener nadie Ay, qué amor Una madre, las madres tenemos paciencia Bueno, Mabelita, vamos a jugar a la memoria Hay 900 australes en el pozo Bueno, perfecto A ver las letras ¿Qué puede ser? Bueno, la G La G de gato La G de gato Sí Muy bien Oye, es nuevo No, no apareció nunca No apareció nunca este A ver, la O La O de Omnibus A ver Ay, no Qué lástima, no coincidimos, Mabel Bueno, no importa Salí uno que nunca había salido Mabel, ¿querés mandarle un beso a alguien? No, no, le hacéis Ay, gracias, Mabel Gracias, amorosa Vos también Yo, mi hija, está conmigo Karina Es el 29 de enero, como vos No me digas Sí El mismo día Sí, pero está que una vez al teléfono No lo agarra Karina, un beso Bueno, Mabel, gracias por haberme llamado Que tenés mucho en el teatro, así que debuté ayer Sí, debuté ayer Sí, debuté ayer Ya hay heridos, viste, que tenemos una herida Una baja Bueno, amor, gracias por llamarme Sí, 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 chau Chau, claro que sí, llamame cuando quieras Chau, tal vez Chau Segunda llamada, Mila Australes Hola Hola ¿Sí, quién habla? Sí Hola, Marta de Córdoba ¡Hola, Córdoba! ¡Ah, qué alegría! Pero Marta, qué bien te escucho Perfecto, yo también, qué alegría No puede ser, qué fantástico Martita, ¿dónde vivís en la ciudad? No, en Río Cuarto ¿En Río Cuarto? Sí Hola, Río Cuarto ¿Qué tal? ¿Hay sol? Sí, está lindo Está lindo como se ríe Precioso es tu programa ¿Te divierte, Marta? Ah, es precioso Ay, mi amor, muchas gracias Bueno, tenemos que jugar a la memoria Bueno Hay mil australes en el pozo Y tenés que elegirme dos letritas A ver Bueno A ver, Martita M de mamá M de mamá Sí Bien A ver A ver I ¿La I? I de Inés La I de Inés A ver, la I... ¡Ay! ¡Qué macana, Martita! Me encanta ese tonito Bueno, me importa Marta, te mando un beso muy grande Bueno Enorme Bueno, te felicito Porque el programa es precioso Me alegro mucho que te entretenga Que no ¿Al mediodía estás sola o acompañada? No, no Estoy acompañada con mi familia Qué lindo Bueno, me encanta Te mando un gran abrazo y a todos Yo también Enorme Para toda la... Gracias Para toda la familia un abrazo Bueno, gracias Chao, amor, salve Esta es la tercera 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 y última llamada Mil cien australes Hola Hola, Susana Rita Habla de Congreso ¿Cómo te va? Hola, Rita ¿Cómo te va? Bien, muy bien Es la primera vez que llamo Estoy muy nerviosa No, no, te llamás como mi ídola No, no sé Como Rita Hayward Ay, Rita Hayward Qué bueno ¿Te pusieron Rita por ella? ¿Cómo? ¿Te pusieron Rita por ella? Sí ¿Por Rita Hayward? Por esta ciudad de Santa Rita también Ay, qué bueno Rita ¿Quién dijo mamá? ¿Cómo? ¿Estás con tus hijitos? Con mis hijos Eduardito y Javier Se te pido un beso a mi sobrinita ¿Eduardito y Javier? Sí Besos Besos para todos Bueno, Audita, ¿jugamos a la memoria? Sí, sí Bueno, tenemos mil cien australes A ver Bueno, elijo la T La T de Teresa La N ¿La N de no? A ver, a ver, a ver Ay, no Qué lástima Bueno No me importa Te mando un beso muy grande para vos Gracias Y para todo tu equipo Que está lindo Muchísimas gracias, Rita Gracias por llamar, amor, eh Chao, un beso Chao, divina Un beso, hasta luego Chao, hermosa Ay, mi mamá Amorosa Amorosa, divina, gracias Chao Chao Vení cuando quieras, mi amor Chao Chao, chao Un beso, hasta luego Qué poco formal Este entrecaso Esto ya no puede ser Bueno, chicos Ha llegado un momento esperado Vamos a escuchar A los fabulosos Cadillac otra vez Revolución Rock Revolución Rock Este es el nuevo rock Mal, mal, rock Este es el Revolución Rock Cuidado por los cantar Vos siempre te abresas Si tiras tus cerdas en mi sombrero Vos siempre molestas Podríamos pelear Pero no tengo ganas de hacerlo Todo el mundo a mover los pies Y a bailar hasta morir Esta música cansa sensación Este ritmo tome a la canción Llama a tu viejo Llama a tu vieja Todo, todo, todo va a estar bien Escúchalo No lo ignore Todo va a estar bien Este es Revolución Rock Y estoy en el estado de shock Cuidado por los cantar Vos siempre te abresas Si tiras tus cerdas en mi sombrero Vos siempre molestas Podríamos pelear Pero no tengo ganas de hacerlo ¡Bien! Todo el mundo a mover los pies Y a bailar hasta morir Esta música cansa sensación Este ritmo tome a la canción Llama a tu viejo Llama a tu vieja Todo, todo, todo va a estar bien Escúchalo No lo ignore Tú tomo a estar bien Ah, 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 ah Mouillez Ah, 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 ah Eh, eh, eh Révolution, révolution Revolución, Revolución Revolución, Revolución Esta música canta la sensación, este ritmo golpea la acción Llama a tu viejo, llama a tu vieja, todo, todo, todo va a estar bien Escúchalo, no ignores, todo va a estar bien Revolución 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 Revolución, Revolución Revolución, Revolución Revolución, Revolución Revolución, Revolución 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 ¡Panam!